¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su programa Viva Mejor. Esta noche vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, es sobre caries dental. ¿En algún momento ha visto en el espejo, se ha podido ver que tiene alguna manchita blanca o alguna manchita oscura? Quédese con nosotros porque vamos a estar respondiendo a todas sus preguntas sobre las caries dental junto a nuestros invitados. ¿Qué les parece si empezamos a conversar sobre qué es la caries? José Fernando, tú que eres cardiólogo, cariólogo, das estas clases constantemente, cuéntanos. La caries es una enfermedad que va a depender de muchos factores. El primer factor que tenemos que tener es el diente en boca del paciente, porque si no tenemos diente no puede haber caries dental, tenemos que tener microorganismos presentes en la boca, que los vamos a tener siempre, pero van a estar inactivos y cómo se van a activar estos microorganismos o cómo van a afectar al tejido dentario mediante los alimentos que podamos ingerir, ¿verdad? Más que todos los azúcares y heridas carbonatadas. Y de ahí también tenemos que tener un tiempo específico, porque acuérdate que si no tenemos un tiempo, si es un mínimo tiempo y vamos a cepillarnos los dientes, no va a haber un tipo de desmineralización. Pero si pasa un tiempo muy largo y no cepillamos correctamente los dientes, pues las bacterias o los microorganismos van a estar haciendo ahí una fiesta en la boca del paciente y lamentablemente vamos a tener lo que es la famosa caries dental. Siempre tanto en los dientes temporarios como en los dientes permanentes vamos a tener fosas y fisuras, que son unas pequeñas grietas que vamos a tener más que todo en las muelas, ¿verdad? Y ahí esos espacios van a ser retentivos. Las muelas que son los dientes posteriores, ¿verdad? Los dientes que están atrás, con los que masticamos todos los alimentos. Entonces vamos a tener un pequeño problema ahí, porque muchas de las veces, acuérdate que los niños van a depender del cepillado que le haga la mamá o la persona que está encargada en casa. Entonces si tenemos un cepillo que es muy corto y no podemos llegar a estas áreas más posteriores, lamentablemente vamos a tener estas muelitas que van a ser más susceptibles a tener caries dental. Pero si tenemos una buena técnica de cepillado, vamos a eliminar correctamente todos los restos alimenticios que van a quedar en las fosas y fisuras y obviamente vamos a tener una boca sana. Y obviamente no olvidar también visitar a los odontólogos cada cierto tiempo, preferiblemente dos veces al año para controles. La persona puede decir, ¿sabes qué? Tengo una carie. La persona puede decirlo o es el odontólogo quien debe decirlo. La persona sí puede decirlo. Obvio, lo ideal es que el paciente acude al consultorio antes de que él se pueda dar cuenta de que tiene una caries. Por eso es importante las visitas al odontólogo cada seis meses. Generalmente cuando la persona dice tengo una caries es cuando ya la cavidad es muy grande, cuando ya hay una mancha muy oscura. Pero lo ideal es que pueda llegar al odontólogo y esa caries se pueda detectar en una fase temprana. Ahora, ¿el odontólogo cómo la detecta? Se ve clínicamente, llega el paciente y pues con un espejo bucal podemos ver la caries. Se va a manifestar de diferentes formas. Cuando está en un estado temprano la caries se va a ver como una mancha blanca en el diente. Ya cuando va avanzando esta mancha se va haciendo más oscura y llega hasta el punto que se hace una cavidad. Entonces la caries dependiendo de su estadio va a ser como la vamos a poder ver. Entonces mientras más temprana una mancha blanca y mientras más avanzada va a ser una cavidad oscura. Lo primero que hacemos cuando detectamos una caries es una restauración. Empieza por una restauración pequeña que en el primer caso va a ser una resina compuesta. Ya si la caries es muy grande ya avanzamos a una incrustación. Ya es una restauración pues más extensa y el diente está más débil. Generalmente las restauraciones que vemos negras se llaman amalgamas. Son las amalgamas dentales. ¿Y por qué se ven así oscuras? Porque son una aleación de metales. Mercurio, plata, cobre, algunos metales. Entonces por eso se ven oscuras. Y pues los pacientes al menos en esta época todo el mundo quiere estética. Ya nadie quiere verse nada oscuro en la boca. Entonces no necesariamente si vemos una mancha negra es caries. Puede ser también una amalgama. Ahora si hay la posibilidad de que debajo de esta amalgama pueda haber una caries porque mientras tengamos dientes pueden haber caries. Entonces... ¿Siempre hay que cambiarlas o depende? No siempre realmente porque han demostrado con el tiempo ser muy efectivas. Y pues si no está cariada, si no está fracturada, si no está defectuosa se puede mantener. Ahora hay muchos debates con respecto a esto. Hay muchos estudios que dicen que sí, que liberan mercurio y que esto es dañino para la salud. Y también hay otras, la Federación Dental Americana dice que no, que no son dañinas, que funcionan bien con el tiempo. Entonces... Y las siguen colocando. Sí, las siguen colocando. Y siguen funcionando. Y siguen funcionando. Exactamente. En Estados Unidos las siguen colocando y la Federación Dental Americana dice que funcionan. Pero en países como Noruega está prohibido. ¿Por qué? Yo pienso que más que nada, más que le afecta al paciente que la tiene, es que los desechos de esto, porque en un consultorio odontológico al prepararlas o al eliminarlas, estos desechos se van en los desagües. Y es contaminante al medio ambiente. Y al contaminar al medio ambiente nos vemos todos perjudicados. La azúcar es el único agente que causa la caries. El azúcar por sí solo no es algo que forme la caries. No va a depender mucho de la cantidad de azúcar que ingiere la persona, sino la frecuencia con la que ingiere los alimentos azucarados. Y obviamente la frecuencia con la que se cepilla los dientes. Si se cepilla los dientes después de ingerir cualquier alimento azucarado o bebida azucarada, pues no va a pasar absolutamente nada y no vamos a tener caries. Los niños sufren más caries que los adultos. Mira, este, sí, puede ser que sí, porque tenemos que recordar que los niños no tienen la motricidad fina totalmente desarrollada como para poder cepillarse los dientes por sí solos. ¿Verdad? El cepillado de dientes es una técnica y se debe de tener una técnica bien establecida para poder hacerlo correctamente, para poder barrer correctamente y totalmente lo que es el biofilm dental, que es los residuos que se forman por la ingesta de alimentos. ¿Verdad? Entonces, sí, lamentablemente los niños dependen del cepillado por parte de los padres. Entonces puede ser que sí, los niños sufren más de caries que los adultos porque el cepillado no va a depender solamente de ellos. Ellos no van a poder hacerlo solos, sino que lo van a tener que hacer los padres o las personas que los acompañan. Bueno, sí es muy cierto lo que dice aquí el doctor José Fernando, que los niños son más propensos a las caries. Generalmente, yo pienso que una de las mayores causas es que muchas veces los niños toman el biberón y duermen y no se cepillan los dientes antes de dormir. Entonces eso favorece mucho a que se produzca una caries. El adulto sabe que comió debo lavarme los dientes porque pueden cariarse mis dientes. Entonces, creo que sí, efectivamente, un niño es más propenso a la caries que un adulto. Las grietas y los agujeros de los dientes. Los dientes facilitan las caries. Mira, el diente es como una huella dactilar en la persona. Cada persona va a tener su anatomía específica del diente. Obviamente vamos a tener una anatomía como que general, generalizada. Cuando estudiamos los dientes, los odontólogos, va a ser como que algo muy general. Pero siempre vamos a tener pequeñas diferenciaciones en las personas y lo podemos notar en los pacientes. Y sí, son retentivas porque como son muy estrechas y muchas de las veces las fosas y fisuras son muy profundas, no entran las cerdas del cepillo dental para poder eliminar los restos alimenticios. Y por esa razón se forman las caries dentales. Las caries siempre son dolorosas. Bueno, las caries no siempre son dolorosas. Cuando la caries está en sus primeros estadios, el paciente no siente nada. La única manera de detectarla es viéndola. Entonces no siempre son dolorosas. Aún hay pacientes que las caries están avanzadas, ya llegan a la pulpa y nunca sintieron nada. Y a veces uno le pregunta, ¿tiene una caridad grande? ¿Alguna vez le dolió? Y te dicen, no, no me dolió. Entonces no siempre el dolor es un indicativo de que hay una caries. Puede no haber dolor y puede haber una caries muy grande. Una caries se puede detectar no solo clínicamente, sino radiográficamente. Cuando las caries están en los contactos interproximales, no las puedes diagnosticar mirándolas porque están en una zona que no es fácil acceso. Y las puedes diagnosticar mirando una radiografía. La separación entre los dientes facilita las caries. Bueno, justo acerca de esto estábamos hablando un poco antes con José Fernando. Y va a depender porque en los niños las separaciones de los dientes son importantes para el espacio para los dientes definitivos que van a venir. Y en este caso no favorecen a la formación de una caries. Pero, por ejemplo, en mi caso que yo atiendo más adultos, si yo hago una resina o hago una corona y dejo un espacio, dejo un diastema entre los dientes, esto va a favorecer a que se meta aquí la comida, se acumule la placa bacteriana y se pueda producir una caries. Entonces, como hablábamos, la caries también va a depender de qué tan grande sea este espacio. Si el espacio es bastante grande, la comida va a entrar y a salir con facilidad y no se va a producir la caries. Pero si hay un espacio que no es muy grande, es un poco pequeño, aquí se va a empaquetar la comida y se va a producir una caries. Las caries son la única razón para una endodoncia. La endodoncia no, la caries no es la única razón o motivo para realizar una endodoncia. Al menos en mi caso, que soy prostodoncista, me dedico a la rehabilitación oral, en un caso en que tenga un diente extruido y yo quiera devolverlo al plano de los demás dientes y yo necesito cortar ese diente para dar una mejor función, yo necesito que a ese diente se le realice una endodoncia. O si el diente está un poco inclinado y necesito ponerlo en una mejor posición, también está indicada una endodoncia. O si se hace un tallado para una carilla o para una corona, el diente es vital, pero pasan los días y el paciente manifiesta que tiene mucha sensibilidad, mucho dolor, pues va a tocar hacer una endodoncia, aunque no haya habido caries previamente. Entonces, sí, no solo la caries. ¿Cómo debo de cepillar los dientes de un niño? Ya cuando el niño tenga la motricidad como para poder hacerse el nudo en los zapatos, ya ahí podemos ya dejarlo que él se cepille solo los dientes. ¿Sin supervisión? Puede ser con supervisión. Acuérdate que van a haber niños que se demoran un poco más en desarrollar lo que es la motricidad y hay niños que son súper avanzados, que ya son niños de cinco años y que ya se saben amarrar los zapatos, que ya saben hacer sus cosas solos. Entonces, ya podemos dejarlos. Bueno, y los nenes de dos años, que a veces nos cuesta, la mamá de tuve una nena de dos años, nos cuesta mucho tratar de meterle el cepillo sin que ellos los mastiquen. No sé si hay mamitas allá afuera que también les pasa que los nenes mastican el cepillo en lugar de cepillarse y hace que ellos, no, no lo mastiques. ¿Qué tengo que hacer eso? Mira, es una gran lucha, pero mientras más temprano tú inculques lo que es el hábito de cepillar los dientes, va a ser como algo ya del día a día, como el bañarse. Entonces, va a ser algo un poco más sencillo. De que lo va a masticar, sí lo va a masticar, se va a tragar la pasta dental, por eso siempre hay que recomendar a las madres que se debe utilizar pasta florada, ¿verdad? Pero en pequeñas cantidades porque el niño no va a tener tampoco la motricidad como para poder escupir la pasta y se la va a tragar. Entonces, acuérdense que el exceso de flúor en el organismo va a producir unas manchas en los dientes permanentes del paciente, del niño, y esto se va a llamar flúor oxigental. Ok, pero el flúor también está en la sal. Está en la sal, en la leche, en el agua. Toda esa ingesta de flúor. Sí, pero es en mínima cantidad. Entonces, esto no va a producir algo como que muy grande de exceso de flúor. Eso no debería de causar flúorosis. No debería de causar flúorosis, aunque en algunas regiones de la sierra, por ejemplo, el agua de la llave ya viene como muy florada y por eso vamos a ver pacientes que vienen de la sierra que tienen más prevalencia de manchas por flúorosis por este motivo. Muy bien. ¿Y la flúorosis es algo que se desarrolla o es algo con lo que se nace? No, es una patología, es una enfermedad que se va a desarrollar por la ingesta excesiva de flúor. Más prevalente cuando los niños, que son muy pequeños, porque muchas veces las mamitas piensan que mientras más ponemos pasta dental en el cepillo dental va a ser mucho mejor para el paciente, para el niño. Y esto no es así. Ya vamos a tener que controlar la cantidad de pasta porque acordémonos que la Asociación Dental Americana recomienda que apenas sale el primer diente de cibo de leche o temporario en boca del niño, ¿verdad? Tenemos que utilizar pastas dentales floradas con 1.100 partes por millón de flúor. Ok. ¿Y eso significa que tiene que ser el tamaño de...? Y dependiendo de la edad. Si tenemos niños menores de 2 años, vamos a... es como un embarradito, así como que tocas la puntita de la pasta dental con el cepillo. Ya si es un niño un poquito más grandecito, de 3 añitos a 5 añitos, como un granito de lenteja, ¿verdad? Y ya un niño ya un poquito mayor, ya podemos colocar un poquito más de pasta dental y obviamente si ya podemos observar que el niño puede escupir la pasta y no se la traga. Acuérdense que vienen con sabores muy agradables y estos sabores van a hacer que el paciente se trague la pasta dental y eso es lo que no queremos. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, estimados doctores. Felicitándoles por su excelente programa. Es de gran valía para todos nosotros los televidentes. Muchísimas gracias. Mi consulta sería la siguiente, tenga la bondad. Yo tengo... he adquirido un mal hábito, no voy a masticarme las muelas, no sé, con una especie de tique y muchas veces se hace automático. Cuando dejo de hacerlo me duele la cabeza. No sé si será que adquirí ese mal hábito por estrés. Si ustedes me pudieran, me pudieran ayudar con una respuesta y la solución, por favor. Perdón, ¿mastica? ¿Se mastica? Sí, o sea, la muela. Inconscientemente. Ah, ya, usted rechina los dientes inconscientemente. Sí, pero más que nada las muelas y sale como un, no sé, como una especie como de, no sé si es tema, como un bordito, no sé, algo así. Digo eso porque me toco con la punta de la lengua y percibo así como una bombita. No sé si será idea mía, será por el estrés o algo parecido. Claro que sí. Enseguida contestamos su pregunta, mi estimado. ¿Qué te parece, Paulina? Creo que esto es un tema de rehabilitación, ¿verdad? ¿Has visto a algún paciente con este tipo de problemas? Claro, existe mucho. Esto se llama rechinamiento dental o bruxismo. Generalmente sucede durante la noche, es involuntario, es inconsciente, pero según lo que veo, lo que nos dice nuestro televidente, él lo hace durante el día. Es algo consciente, pero de pronto no lo puede evitar. Generalmente se produce por estrés. Cuando estamos en más altos niveles de estrés, ruxamos más, cuando estamos más relajados, este hábito disminuye, pero generalmente es algo que el paciente no lo puede evitar. Entonces lo que se hace aquí es, bueno, primero que dentro de lo que el paciente pueda reducir este nivel de estrés. Y lo siguiente que se hace para esto es una placa miorelajante, que es una placa de acrílico que la realiza el rehabilitador oral en el consultorio y que esto ayuda a que los músculos de la masticación se relajen y que no haya interferencias y que no nos desgastemos los dientes. Este polvito que él siente es diente. ¿Pueden ser los dientes? Claro, por supuesto. Entonces seguramente si el señor se ve en el espejo o si va un odontólogo y ve sus dientes, seguramente va a tener esos dientes, las cúspides todas planas. Y esto va a seguir, va a seguir, esos dientes se van a seguir desgastando y es importante que lo trate. Si no lo trata, va a llegar al punto que hasta puede perder sus dientes. ¿Crees que tenga algo que ver con su mandíbula, con que no pueda cerrar correctamente su mandíbula? No, la mayor causa del bruxismo es estrés. Comprobado, es la mayor causa. Mira, el cepillado en niños debe ser lo más corto posible, pero no debe ser menor a dos minutos, ¿verdad? Entonces a las mamitas que nos están viendo, por favor, presten bastante atención. El cepillo dental tiene que tener estos, estos pelitos que tiene el cepillo se llaman cerdas, deben de ser suaves para no lastimar las encías del niño. Esto acá se llama mango. El mango debe de ser largo para poder llegar a los dientes posteriores, ¿verdad? Y poder limpiar correctamente. Entonces el cepillado va a ser, la parte vestibular de los dientes, lo que va a estar hacia los labios, tiene que ser de esta manera. Cerrada la boquita y vamos a contar 10, vamos a contar hasta 10 acá y vamos a contar hasta 10. De esta manera estamos limpiando tanto los dientes superiores como los dientes inferiores. De ahí vamos a decirle al niño que abra la boca y en las muelitas, tanto superiores como inferiores, vamos a hacer movimientos rotatorios, ¿verdad? Para que de esa manera podamos eliminar los restos alimenticios que quedan en las fosas y fisuras. Y de ahí la parte de atrás vamos a hacer el mismo movimiento que hicimos en la parte de acá delantera, ¿verdad? Vamos a contar hasta 10, vamos a contar hasta 10 y vamos a contar hasta 10. Y de la misma manera lo vamos a hacer abajo y no olvidar cepillar la lengua después de cepillar los dientes inferiores, ¿verdad? Porque en la lengua vamos a tener como una especie de vellosidad, como unos pelitos pero no son pelitos, donde se va a retener los restos alimenticios, ¿verdad? Cuando vemos ya una lengua muy blanca, cuando el niño está tomando leche y vemos una lengua muy blanca, es porque está la lengua sucia y hay que cepillarla, ¿verdad? Sí, pero todos los días debería lavarse igual la lengua. Sí, después del cepillado, ¿ya? Y vamos a cepillarla suavemente, le decimos al niño que saque la lengua un poco, no hay que meter mucho porque si no va a tener un efecto nauseoso. Así es. Entonces vamos a cepillarlo 10 veces y listo, puede hacer buches con agüita, ¿verdad? No recomiendo los enjuagues bucales porque los enjuagues bucales van a tener exceso de flúor y como ya lo dije, los niños no van a tener la motricidad como para poder escupir el enjuague y se lo van a tragar y eso puede también ocasionar daños gastrointestinales aparte de la fluorosis que puede desarrollarse cuando o presentarse cuando ya tenga los dientes permanentes en boca. Tengo una nena que hace un par de años se le cayó el diente de raíz. Le he hecho ver y el doctor me dijo que a los 7 años le aparecerá. Actualmente tiene 5 años, quisiera otra opinión. Ah, muy bien José Fernando, esta es para ti. Pregunta para mí. Así es. Bueno, miren, cuando tenemos pacientes pediátricos menores de 6 o 7 años que tienen algún tipo de traumatismo, no se recomienda, la Asociación Dental Americana y la Asociación Dental Americana de Ontología Pediátrica, no recomienda lo que es la reimplantación del diente. Cuando hay un traumatismo y se sale el diente de raíz, el diente temporario de raíz por completo, no es muy recomendable lo que es la reimplantación porque podemos dañar el germen del diente permanente que está formándose. Muy bien. ¿Ya? Y porque vamos a sufrir de un problema que se llama anquilosis, se va a anquilosar el diente y va a ser muy difícil lo que es la extracción de ese diente en un futuro para que salga el diente permanente. Y tampoco ferulizarlo, que es como retenerlo, reimplantarlo y retenerlo, porque también vamos a tener ese problema. Así que a la mamita que nos hizo esta pregunta, no se preocupe, a los seis años y medio, siete años ya le va a salir el diente permanente a su nena, no va a perder espacio, así que déjela nomás con su huequito y va a ser una niña totalmente feliz. Paulina, ¿es verdad que después de una restauración, cuando a alguien le han curado una carie, después de una restauración, ¿es normal que duela la pieza dental restaurada o no? Esta es una pregunta muy importante porque le pasa a muchos pacientes. Depende de la extensión de la caries o depende del umbral del dolor del paciente, pero sí es común que después de haberse hecho una resina, después de haberse hecho una restauración, sea cual sea, el diente tenga sensibilidad. ¿Por qué? Porque cuando uno quita la caries, ¿no? Uno utiliza una fresa, aquí se produce fricción, hay frío porque echamos agua con aire, entonces este frío, esta fricción de la fresa produce que la pulpa se inflame, porque es una injuria. Así es. Entonces, al nosotros poner esta injuria en el diente, la pulpa se inflama y a veces toma días o semanas esta pulpa en desinflamarse y dejar de doler. Entonces, sí es común que a veces al paciente se le hace una restauración y el diente molesta por unos días. No hay que alarmarse, no es que está la caries mal hecha, no es que necesite una endodoncia, hay que darle tiempo a que esta pulpa se desinflame y vuelva a su normalidad. Y si a la paciente le duele, después de un año, entonces ahí hay que prestar atención. Claro, sí, un año ya no es normal. Puede doler hasta meses, puede doler hasta meses, pero tiene que ser un dolor que no sea insoportable. Cuando ya el paciente dice, no puedo dormir, es insoportable, ya es para un tratamiento de conducto. Pero si es un dolor que lo puede aguantar, que va disminuyendo con el tiempo, no hay problema. ¿Puede haber dolor después de una restauración mal hecha? Por supuesto, por supuesto, porque si está mal hecha y de pronto hemos dejado una brecha y se está metiendo aquí el frío, el calor, hay sensibilidad. Muy bien, entonces ahí sí hay que prestar atención. Claro, ahí sí, pero si hemos revisado y la restauración está bien hecha y revisamos que todo esté bien y hay sensibilidad, si es soportable, no hay problema. ¿Las caries pueden ser hereditarias? Muy bien, muy buena pregunta, José Fernando. ¿Te parece que son hereditarias? No son hereditarias. No son hereditarias. Todo va a depender de la alimentación de la persona, todo va a depender de la higiene. Puede ser que la mamá, a lo mejor, de chiquita haya tenido problemas en sus dientes, pero eso no quiere decir que el hijo o la hija va a salir con mala dentadura. Siempre hay ese como mito de que, ay, ¿sabe qué? Yo tuve mala dentadura, mi esposo tuvo mala dentadura, por eso mis hijos tienen mala dentadura. Sí. Pero no, eso va a depender del cuidado que nosotros tengamos en lo que es la higienización, las visitas al odontólogo, la alimentación, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores que se juegan como para que... Como lo dije anteriormente, va todo cogido de la mano. Entonces, ya una vez que tengamos el diente en la boca, ya es un paciente predisponente a tener o no caries dental en un futuro. Pero sí se puede transmitir. Se puede transmitir. Es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad infectocontagiosa, así que a las mamitas, por favor, no besar a sus hijos en la boca. Jamás. Nunca. No lo hagan, por más amor que le tengan, bésenlos en la cabecita, en la barriguita, en los piecitos, en todos lados, menos en la boca, porque se van a transmitir estos microorganismos y obviamente vamos a tener bebés más susceptibles a desarrollar caries dental. Tengo 58 años y desde hace dos meses me ha empezado a doler la mandíbula. ¿A qué se debería esto? Bueno, necesitamos algunos detalles aquí, ¿verdad? El dolor de mandíbula puede ser por muchas razones, ¿verdad? Desde, puede ser algo en su cóndula o puede ser su mala mordida. Claro. O una hiperfunción de los músculos masticatorios. Pueden ser muchas cosas. Este es su programa Viva Mejor. Siga sintonizándonos. ¡Hasta pronto! Viva Mejor.